Me gustaría saber cómo en este tramo final de temporada se puede ilusionar un poco al culé. En estos meses habíais conseguido ilusionarlo, lo decías hace un momento, incluso viendo opciones lejanas, pero opciones al título, el equipo volvía a ilusionar de nuevo. Después de esta semana y estas dos derrotas, ¿cómo podéis enganchar de nuevo a la gente? Gracias. Pues dándolo todo, jugando bien a fútbol, ganando partidos, intentando quedar segundos, aunque no sea un objetivo en la historia del Barça, pero lo es, este año lo es. No pasamos por el mejor momento de la historia, ni futbolístico, ni social, ni económico. Bueno, es una realidad, pero hay que afrontarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Al final es nuestra realidad. Y nos tenemos que volver a ilusionar. Nosotros los primeros, volver a enganchar a la gente, y lo hemos conseguido. Hemos hecho partidos muy buenos contra rivales grandes, y hay que volver a hacerlo. Hay que rehacerse. Y de las historias grandes se escriben cuando hay un inicio bueno. Entonces vamos a volver a reiniciar, a hacer un reset, otra vez a intentarlo y a ilusionar a la gente, sin más. A intentar quedar lo máximo posible, acabar la temporada con el objetivo de Champions, con las mejores sensaciones y volviendo a recuperar lo que hace dos, tres partidos teníamos. Un buen juego, una buena dinámica, alegría. Bien, hay que volver. Empezando por mañana ya. Elena. Implicados, que no den el 100% en el entrenamiento, que no lo den todo en el partido, esto sería un problema. Esto sí sería un problema. O que no siguieran las normas, que para eso están. Pero lo demás es Gerard, lo conozco muy bien. He sido compañero suyo muchos años. Sé gestionarlo, él se gestiona muy bien. Es un tipo muy inteligente, tiene mucha capacidad. Y yo creo que lo necesita él. Fíjate, yo creo que hasta le va bien. Hasta le va bien para competir. Él necesita estos estímulos para competir mejor. Es Gerard, lo conozco bien. No tengo ningún problema con él. Alejandro. Hola, míster. ¿Qué tal? Buen día. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Con toda la polémica que ha habido entre la federación y Gerard Piqué. Ya voy un poco más allá de Gerard Piqué. No sé si te preocupa, dado lo que empieza a decir la gente, del trato de favor que puede haber hacia el Barça, que de aquí a final de temporada el arbitraje sea un poco más beligerante en contra del equipo. Porque, bueno, se ha hablado mucho de que si el Barça debe quedar primero, segundo. No sé si te preocupa todo este tema y que el Barça pueda recibir algún arbitraje un poco más beligerante para que la opinión pública se calme un poco. No, es que de los árbitros, ya dije, yo confío en la honestidad de los árbitros. Ellos lo quieren hacer de la mejor manera posible, es una evidencia. Muchas veces cuando vamos a hablar con ellos, también ellos están sufriendo, ¿no? Están sintiendo la tensión de arbitrar y de hacerlo bien. Y es cuando ves que ellos tienen la honestidad de hacerlo bien. Sin más, ¿no? Vamos. No, no me preocupa para nada, para nada, para nada. No, ni saldremos beneficiados ni saldremos perjudicados. Al final yo creo que es una balanza, ¿no? Sí, un día te puedes sentir de una manera, otro día de otra. Pero a la larga yo creo que casi, casi siempre la balanza se pone en el mismo rasero para todos los equipos. Quiero pensar eso. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, Onda Cero. Hace un mes ganasteis 0-4 al Real Madrid. Llevabéis 15 partidos sin perder, 7 seguidos ganando en la Liga. Estas dos últimos traspíes las he explicado un poco, que son partidos distintos. Pero, ¿cuál es la realidad de esta plantilla del Barcelona y del club, como tú lo has descrito? El 0-4 del Real Madrid, el 0-1 del Cádiz, ¿dónde está el equipo ahora mismo? Pues a punto de jugar otra final, contra la Real Sociedad, que es un rival directo. Y ya dije que el Betis era otro rival directo cuando jugamos contra ellos. Esta es nuestra realidad. Nuestra realidad. Ya hace igual dos o tres semanas nos ilusionamos con quizá poder competir para la Liga. Nos queda ahora muy lejos. Nos queda ahora muy lejos. Nuestra realidad ahora es alcanzar el segundo puesto. Que todavía lo estamos. Estamos en el segundo puesto, ¿no? En noviembre estábamos en una situación más difícil. Ahora no estamos tan, tan, tan mal como en aquel entonces. Se han perdido títulos. Es una evidencia. Y hay que mejorar. Hay que mejorar. Pero empezando por el presente. No podemos pensar en el futuro. El presente nos ocupa mucho. Mañana es una final para nosotros. Es un partido de seis puntos. Dejaríamos a un rival directo tocado. El porcentaje de clasificación para la Champions sería más alto. Y este es el objetivo principal. No cambia el discurso. El objetivo principal, desde que llegué en noviembre, cuando me fichan, tanto el presidente como Mateo, el objetivo primordial y principal es en la temporada que viene, estar en el bombo de Champions. Y a partir de ahí, pues todo lo que venga, todo lo que viniera, ¿no? Pero no ha venido, no ha venido nada. Es nuestra realidad, ¿no? Entonces hay que mejorar y como club, como plantilla, como staff, como competimos, todo. Todo hay que mejorarlo. Pero a partir de ya, a partir de mañana. Alex Pintanel, sí. Hola, Xavi. Buen día. Alex Pintanel, Dagol. Yo te quería preguntar por el bajón del equipo, justo prácticamente coincidiendo con el parón. Ahí el partido ante el Sevilla, que el equipo estuvo bastante bien y lo ganó. Pero justo coincide con, después del parón, después de la victoria en el Bernabéu. Si te preocupa que haya llegado justo este bajón en este momento tan importante de la temporada que prácticamente con estas derrotas, bueno, sin opción de ganar la Europa League y con la Liga ya muy lejos. Si te preocupa que haya llegado justo en este momento tan importante de la temporada. Gracias. Sí, bueno, lo que me preocupa es que tenemos que entrar en Champions la temporada que viene. No hay otra. El día del Sevilla yo creo que hicimos un gran partido. Un gran partido. El día del Levante hicimos un buen partido. El día del Cádiz, aún generando muchas, no estuvimos del todo bien. La eliminatoria del Eintracht fue mala. Fue mala. Fue una decepción para nosotros. No competimos bien ni en la ida ni en la vuelta. Bueno, esta es nuestra realidad. Mañana a lo mejor nos sale la mejor versión o la peor versión. Intentaremos que sea la mejor. Para eso trabajamos. Para eso analizamos al contrario. Para eso entrenamos muchas cosas tácticas. Bueno, vamos a ver cuál es nuestra realidad de aquí a siete partidos, a final de temporada. En todas las ruedas de prensa tú estás hablando de que son finales. Has dicho que en el partido del otro día ante el Cádiz ya le dijiste, bueno, que faltó fe por parte de los jugadores. ¿Crees que ellos también son conscientes de que todos estos partidos que faltan aquí a final de temporada son finales si queréis estar en conseguir la segunda posición? Sí, 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 sí. Hay que jugar mejor, hay que competir mejor, hay que tener más fe, más deseo, sí. Y la realidad no es fácil porque no estamos compitiendo ahora por un título. Esta es la realidad, ¿no? Son jugadores que han ganado muchas cosas en su carrera y es una realidad que hay que adaptarse. Hay que ser más humildes que nunca y pensar que el objetivo ahora es la segunda plaza. Sí, es una decepción, es decepcionante, cuesta ilusionarse, lo entiendo, pero es nuestra realidad, nuestra realidad. En todo este debate ético que se ha suscitado alrededor de este hacer entre Rubiales y Piqué, ¿cuál es tu posición? Es decir, hay mucha gente que ha criticado que no entiende que un futbolista que juega bajo unos parámetros reglamentarios de una federación negocio intermedie para crear un evento que organiza esta federación, ¿no? Y en el caso de Rubiales es lo mismo, un presidente que es presidente de todos los clubes españoles negocio con un futbolista en activo la intermación dentro de un contrato. En este debate ético, ¿ves conflicto de intereses? Esa sería la pregunta. Es muy difícil, es muy difícil. Mi opinión no va a cambiar nada. Al final, por más que diga, hay dos personas implicadas, uno hizo un Twitch, ¿no? Un Twitch, ¿no? Y Rubiales está haciendo una rueda de prensa. Pues al final las preguntas creo que son para ellos, ¿no? Está claro, el presidente de la federación, lo conozco bien, conozco bien a Rubiales. Es un tío noble, es un tío que mira por el bien de todos. Lo he vivido, lo he vivido como futbolista, él era uno de los capitanes del Levante y en una situación que estaban mal, ellos ayudaron, él fue el primero, él estuvo en la AFE, nos ayudó a los futbolistas. Yo confío en Rubiales, confío en la honestidad de Rubiales. Son dos personas implicadas, evidentemente él tiene que dar las explicaciones, él es el implicado y Piqué, pero teniendo yo buena relación con Piqué y Rubiales, al final yo pienso, pienso que los dos están mirando por el bien de la gran mayoría, de la gran mayoría. Si no, tanto uno en su posición como otro en otra posición no lo hubieran hecho de ninguna manera. Quiero pensar eso y tengo buena relación con los dos. Entonces, si es ético, no, claro, al final opiniones hay de todo tipo, ¿no? Pero yo pienso que aquí el beneficio es casi, casi, casi unánime, casi. Josep Soldado. Hola Xavi, buen día. Josep Soldado para Jugones de la Sexta. Antes lo comentabas tú, ¿no? Te ficharon con el objetivo de lograr la Champions y lo que viniera después, pues mejor. Y decías tú, y no ha venido nada. En este sentido, tú como entrenador, no sé, te sientes un poco frustrado, impotente, si tú te haces tu propia autocrítica. Es verdad que siempre tienes un discurso alegre, optimista, en ese sentido, en este punto, que tú decías, y no ha venido nada. ¿Cómo te sientes tú como entrenador, Xavi? Sí, pues mal, claro. A mí me gusta ganar. Me gusta ganar, me gusta ganar títulos, pero bueno, esta es nuestra realidad. También ya lo sabíamos cuando veníamos, que veníamos en una situación muy complicada. Incluso siendo de las personas más positivas del mundo, pues tengo que afrontar esta realidad, es lo que me toca, pero no vamos a cambiar ni un ápice de lo que creemos. Hemos ganado partidos contra grandes equipos. No hace falta recordar. El 0-4, el campo del Nápoles, el campo del Villarreal. Y llevando poco tiempo, pues en eso hay que seguir, hay que confiar en eso, ¿no? Hemos ganado a los grandes de este país. Los hemos ganado bien, además. A Atlético, a Sevilla, a Madrid, pues por ahí hay que competir. Por ahí. Luego no nos ha dado, ¿no? En las competiciones del CAO, en la Liga, es verdad que veníamos con una desventaja muy grande que nos ha pesado. Incluso así nos ha hecho una racha muy buena hasta el día del Cádiz. Bueno, pues hay que seguir, hay que seguir. Creyendo en esto, yo soy muy cabezón, sigo siendo positivo, evidentemente. Hay momentos que cuesta, que son difíciles de digerir, pero, bueno, forma parte del mundo del entrenador. No hay otra que insistir, que continuar, que seguir creyendo. Hablas de falta de fe y de deseo. ¿Por qué crees que están faltando estos dos aspectos y cómo se pueden recuperar para este final de temporada? Bueno, pues que a lo mejor lo vemos fácil. Vemos un partido que tienes la sensación que vas a generar mucho y que a lo mejor no le damos tanta importancia. El Cádiz sabía que igual tendrían dos, tres ocasiones claras y ellos sí mostraron esa fe de cara a portería. Y eso es lo que nos faltó. Nos faltó el deseo, la fe, no el juego. Si el juego fue bueno, yo diría que fue un buen partido por nuestra parte, que generamos muchas, muchas ocasiones. Pero avanzarse en el marcador ante estos equipos, pues te cambia la vida, te cambia el partido. El partido entra en otra dimensión, es diferente. Entonces hay que intentar siempre avanzarse en el marcador porque cambia completamente un partido.